¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues esta noche vuelven los directos aquí desde la España profundísima, con la rica de ahí al fondo. Esta noche a las 11 de la noche directo porque vuelve la liga, jugamos contra el Betis, analizaremos lo que haya pasado en ese Betis FC Barcelona y nada, un abrazo para todos y volvemos a la faena esta noche. Os espero en el directo, un abrazo chicos.